La verdad que cuando comencé el proyecto lo hacía porque veía la necesidad de crear un único espacio donde poder encontrar los mejores cursos para el trabajo social. Y esta necesidad la detecté sobre todo porque mucha gente en Instagram me preguntaba por cursos y fue ahí cuando decidí dar ese paso lo que jamás pensé era la buena acogida que iba a tener porque en estos dos años más de 1500 alumnos han realizado algunos de los cursos y estamos a punto de llegar a los 100 cursos publicados. Además empezamos poquito a poco pero sin duda este 2022 desde septiembre del 2022 ha habido un crecimiento exponencial y los resultados al final están ahí cada vez más personas visitan la web más personas se matriculan y algo de lo que creo que debemos sentirnos muy orgullosos desde la academia de trabajo social es que ayudamos a compañeras y a compañeros a poder vender sus cursos de hecho en 2022 las empresas de formación las plataformas de formación o los compañeros que han publicado sus cursos pues llegaron a casi conseguir 79.000 euros de beneficio entre todas y creo que es una cifra muy positiva. Y en cuanto al balance sin duda seguimos creciendo vamos más a más y espero que este proyecto donde poder encontrar todos los cursos relacionados con el trabajo social continúe. Además cursos que vamos supervisando y algo que también la gente está muy contenta es del servicio gratuito de asesoramiento que les orientamos en qué cursos son los que necesitan. Pues no y además tenemos muchos cursos que están a la cola y que vamos poco a poco publicándolos para no saturar a la gente y al final lo que hemos detectado es que hay mucho conocimiento y que tenemos que ir ordenándolo para que la gente pueda encontrar esa formación que está buscando. Y algo que también me gustaría destacar es que estamos apostando por una línea de ofrecer cursos muy concretos y que se puedan aplicar en el día a día del trabajo social. Cursos como cómo tramitar la ley de dependencia, el grado de discapacidad, cómo hacer un informe social o cómo tratar el tema de la muerte son cursos que están teniendo mucho éxito porque al final los utilizamos en nuestro día a día como profesionales del trabajo social. Actualmente en estos dos años hemos conseguido que haya 19 formadores y formadoras ya sean compañeros, compañeras que publican sus cursos o plataformas que también los están publicando. Esto está haciendo que sigamos creciendo y algo que también gusta mucho a nuestro alumnado es la garantía que les ofrecemos que son docentes que conocen la materia, que conocen cómo es el trabajo social. Una de las rutas que tiene este proyecto es que aquellos compañeros, compañeras que quieran transmitir sus conocimientos a través de formaciones y así poder ganarse un dinero extra, les damos la herramienta, les damos la plataforma y les damos ese canal de difusión. Al final ellos lo único que tienen que hacer es crear el contenido y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Porque el objetivo es muy fácil, que puedan transmitir esos conocimientos que a través de la experiencia han ido adquiriendo. Pues no tengo la bola de leer el futuro pero bueno en estos tres meses que acabamos de pasar los datos son bastante buenos. Hemos aumentado el número de profesores y profesoras en la academia, cada vez más compañeros, compañeras nos escriben preguntando por cursos y cada vez según nos dicen las estadísticas se está convirtiendo en la web preferida y de referencia. Porque al final les damos esa seguridad que no puedan tener otras plataformas, porque todos los cursos que publicamos hemos supervisado y garantizamos que son propios para el desarrollo del trabajo social. Además también contamos con otro tipo de acciones como eventos o un podcast, porque también consideramos que esta es una manera de poder aprender, no solo a través de cursos. Animo a todas las personas que entren en www.academiatrabajosocial.com y que continúen formándose, porque al final es la mejor manera para poder hacer una intervención social en condiciones.